Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión ¿Son falsedades o son caprichos? ¿O es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón Y no es mentira compadre Que se le gana lo que yo No me hagas menos, no te me bañas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón Traigo el corazón herido Los días tengo contados Tu amor acabó conmigo La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi diosito te perdona Todos los males que asesinan Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Por que te vas al infierno Pero te juro corazón Que en esta vida Vas a pagar cuanta renta de traiciones Tal vez mañana Otra a ti te haga lo mismo Y aunque no quiera Pagarás por tus traiciones Ya se me escapa la vida Mi peso está en la vida Mi peso está agonizando Por confiar en los amores Tengo los días contados Por que hay quereres que matan Y el tuyo me está matando Pero te juro corazón Y que en esta vida Vas a pagar Cuanta renta de traiciones Tal vez mañana Otra a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Te quiero con la vida Te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo Me duele el corazón Por eso sufre y llora Mi alma enamorada Oh prenda y donatrada Mi dulce adoración Yo sé que en este mundo De ti no espero nada Existe un imposible Existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma Aprenda y donatrada Así lo quiso Dios Yo sé que en este mundo Yo de ti no espero nada Yo de ti no espero nada Existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma O prenda y donatrada Así lo quiso Dios Estoy mejor Yo de ti no espero nada Pisionero detrás Pisionero detrás de las rejas Pagando un delito Que no cometí El juez y el jurado Me dan la sentencia Maldita mi suerte Ay pobre de mi Pasé muchos años De cruel sufrimiento Pero un día Pero un día de nuevo Ante el juez Me encontré Me dijo Estás libre Por ser inocente Fui a ver a mis padres No los encontré La gente me dice Tus padres han muerto De verte encerrado En esa prisión Adiós padre y madre No volveré a verlos Por una injusticia Que el juez cometió Me fui hasta la corte Entré para adentro Sentado en su silla Sentado en su silla Al juez encontré Detrás de la mesa Vestido de negro Saqué la pistola Y ahí lo maté Señor carcelero Soy su prisionero Ya vendí a mis padres Lléveme al cerrar Jamás me arrepiento De haberlo matado Si otra vez naciera Lo vuelvo a matar Música 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 Me despreció mi novia Cuando más yo la quería Música No supo comprenderme O no mentiró Por qué Música Sería por mi pobreza O su maldito orgullo Por el que me siento limpio Yo nunca le falté Música Música Nos juramos amor Ante Dios Y ante un altar Música Cuando iba a imaginar Que ya me iba a despreciar Música Ahora que lo comprendo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a odiar Música A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Música Que sepa comprenderla Y que la acepto amar Música De lo que estoy seguro Es que le van a sobrar Nomás para destrozarla Y la echan A volar Música 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 Nos juramos amor Música 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 Donde estará Aquel amor Que yo quise tanto Donde estará Solo Dios sabe Si esta llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música 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 Ella me amaba Y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Música Tiempos felices Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la siga amando Tal vez la siga amando Tal vez la siga amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Ella me amaba Y la querían Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la siga amando Tal vez la siga amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música 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 ¡Hasta la próxima! Música Yo sé que ya no piensa más en volver Y sé también que estoy feliz con él Me duele saber que por siempre la perdí Y que voy a hacer, no me resigno a vivir así Ella fue para mí, la razón de mi existir Y no me arrepiento el haberla querido La vida es así Y ahora se va Dejándome aquí Aferrado a quererla, muriéndome en vida y todo porque Siempre a las mujeres, cuando más las quieres, te rompen el corazón Yo le di mi vida, le ofrecí mil sueños Pero creo que no le bastó Y si no me amaba, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué rayos venga yo? Me cortó las alas, se me nubló el cielo Y soñando me dejó Y ese de bonito mi máquina norteña Que bárbaro Y ahora se va Aferrado a quererla, muriéndome en vida y todo porque Siempre a las mujeres, cuando más las quieres, te rompen el corazón Yo le di mi vida, le ofrecí mil sueños Pero creo que no le bastó Y si no me amaba, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué rayos me engañó? Me cortó las alas, se me nubló el cielo Y soñando me dejó Siento en el alma Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor que fue muy tuyo No más por irte Por el mundo aventura Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Pero algún día De mi amor Recordarás Y ya verás Que vendrás Arrepentida Con la esperanza Que te cure Yo la herida Y el sufrimiento Que en tu pecho Tú traerás Pero es inútil Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte De una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza No te tengo ya confianza Es inútil Es inútil decir Que te quiero Mi cariño Hoy sale sobrando Te entregué Lo mejor de mi vida Y hoy me paga El maldándome Al diablo Hay un dicho Que tal vez Conozcas Pero yo Te lo digo A mi modo Que la chiva Siempre Tira al monte Y los puercos Batirse En el lodo Y es la mera verdad A tu padre Es que no Yo te vi a manos Llenas de tono De alfombria Donde pisas Con oro Si en la iglesia Juré que te amaba Hoy me puedes creer Que te odio Nunca tuve Un cariño sincero Solamente caricias Compradas Ese amor Donde quiera Lo encuentras Con mujeres Que son De barriada Mariposas De muchos colores Que se pierden En la madrugada Hay un dicho Que tal vez Conozcas Pero yo Te lo digo A mi modo Que la chiva Siempre Tira al monte Y los puercos Batirse En el lodo Tira al monte Tira al monte Y los puercos Toda la mano Tira al monte Tira al monte Tira al monte Yo creí que tú eras fiel Al decir que me querías Yo creí que tú eras fiel Al decir que me adorabas Pero eran mentiras Tan solo mentiras Descubrí que me engañabas Y que de mí te burlabas Te entregué mi corazón Y mi vida por completo Me entregué sin condición Sin reserva ni secreto Creí que para ti Solamente yo existía Y ya ves me he equivocado Y échele mi rielero Te entregué mi corazón Y mi vida por completo Me entregué sin condición Sin reserva ni secreto Creí que para ti Solamente yo existía Y ya ves me he equivocado Pior que nada me tenía Pero como dice el dicho En esta vida todo cambia Y no te vayan a hacer Lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Ahora tengo que sufrir Ahora tengo que sufrir Yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Este es el corrido Del caballo blanco Que en un día domingo Feliz Arranjaba Iba con la mira De llegar al norte Habiendo salido De Guadalajara Su noble jinete Le soltó la rienda Le quitó la silla Y se fue a puro pelo Cruzó como rayo Tierra en la llanita Entre cerros verdes Y el azul del cielo A paso más lento Llegó hasta Esquinapa Y por Culiacán Ya se andaba quedando Cuentan que los mochis Ya se iba cayendo Que llevaba todo Que llevaba todo El hocico sangrando Es imposible que yo te olvide Es imposible Que yo me vaya Por donde quiera Que voy y te miro Si ando con otra Por ti suspiro Es imposible Que todo acabe Yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me vistes Llorar de angustia Dime Paloma ¿Por cuál me voy? Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor El madral De que todas Las cosas del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor Nuestro amor Es lo mismo Que el mar Cristalino Y profundo Solamente La mano de Dios Podrá castigarnos Llorando Las demás opiniones De mi cielo Me salen sobrados Me salen sobrados Yo seré Para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Yo no soy americano Pero comprendo el inglés Pero comprendo el inglés Yo lo aprendí con mi hermano Al derecho Al derecho y al revés Ya cualquier americano Lo hago temblar A mis pies Cuando apenas Era un niño Huérfano A mí me dejaron Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano A mi hermano Lo colgaron Y a su esposa Carmelita Cobardes La asesinaron No soy chileno Ni extraño En este suelo Que piso De México De México Es California Porque Dios Así lo quiso Y en mi zarape Cocido Traigo mi fe De bautismo Yo me he paseado En cantinas Castigando Americanos Tú serás el capitán El que mataste A mi hermano Lo agarraste sin defenso Orgulloso Orgulloso Americano Yo me pasé En California Por el año Del cincuenta Con mi montura Plateada Y mi pistola Repleta Yo soy ese mexicano Te nombré Huakiin Murjeta Cuo .. Cuo ... Cuo ... Tee 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 Señores, voy a cantarles con una especie muy fina Las hazañas del Pablo Pérez, que era el rey de la morfina No había quien se le parara, ni uno de la policía Porque gozaba de influencias, haciendo lo que él quería Nueve de enero en la noche, yo les voy a recordar Que se encontraba el pablote, tomando en el popular Ahí sacó su pistola, empuñándola en la mano Yo estoy dispuesto a almorzar, de colote muy temprano Un especial que ahí estaba Como era un hombre de acción, al ver que estaba borracho Casi ni puso atención, pero Pablo le tiró Robles al ver se agredió, también le empezó a tirar Cayendo el pablote, hizo el segundo disparo El corazón le partió, se acabaron las hazañas Ya con esta me despido, para no hacer más borlote Se acabaron las hazañas, de cementado pablote No, 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 no ¿Para qué le tiro, seguir así contigo? Si eres egoísta y desarmada ¿Para qué quiero buscar tu compañía? Si eres engañosa y no me amas Mejor me voy a buscar nuevos senderos Y nuevos horizontes a mi alma ¿Para qué le tiro, seguir no más soñando? En una estrella que me es inalcanzable Es más fácil bajar una paloma Que vuela y vuela distancia entre los aires Pa' vivir ilusionado inútilmente De una estrella que te amase de alcanzarle Y el ser de vialeros La mera máquina musical Ojalá y nunca se termine tu belleza Y con un astro tú llegaras a estrellarte Y que tu brillo terminara para siempre Y de cerquita yo pudiera preguntarte Y en ese entonces feliz con mi paloma Quería decirte de ella soy inseparable Suadito cambia de la noche a la mañana Estoy seguro no volveré a saludarte Mejor me pongo a contemplar esa paloma Aunque me muera por las ansias de besarte Estoy seguro que teniéndole en mis brazos Será más fácil para mí el olvidarte Música 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 Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad Música Yo te he entregado mi humilde corazón Pero tú en cambio me has hecho traición Pero no importa, te entrego toda mi alma Porque tú eres a quien yo he de amar Música Tú eres toda mi única ilusión Porque te quiero y te venero con fervor No desconfíes que serás mi eterna dueña Yo habré en el mundo quien te quiera como yo Pero no creas que yo llegue a engañarte En mi herida la maldita traición Por Dios te juro de nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Música Pero no creas que yo llegue a engañarte En mi herida la maldita traición Por Dios te juro de nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Música Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad Música 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 Cuando canto al viento Te tengo a mi llanto Te tengo a mi llanto Traigo un sentimiento Mi pena no aguanto Música Te traigo en la sangre Mi arraiga tu ausencia Esto es un infierno Por quererte tanto Música Se secan mis ojos Con mi llanto amargo Y a tus pies Y a tus pies de enojos Seguiré implorando Música No sé cómo ahogo El dolor que traigo O el que santo imploro Vuelvas a mi lado Música Ya no me rechaces Por favor te pido Ya no seas ingrata Regresa conmigo Es tuya mi vida Ya no me desprecies Que sin tu cariño Te juro no vivo Se secan mis ojos Con mi llanto amargo Y a tus pies de enojos Y a tus pies de enojos Seguiré implorando Música No sé cómo ahogo El dolor que traigo O el que santo imploro Vuelvas a mi llanto Vuelvas a mi lado Música Ya no me rechaces Por favor te pido Ya no seas ingrata Regresa conmigo Música Es tuya mi vida Ya no me desprecies Que sin tu cariño Que sin tu cariño Te juro no vivo Música Música Quiero ver alegría en tus ojos Música Música Yo no quiero tristeza Y dolor Música Sé que soy Un recuerdo en tu vida Música Fue el amor Fue el amor Que soñaste Y lograste Y después te mató La ilusión Música Yo te pido Perdón Si es posible Que me olvide Que cambie el vivir Esa marca Que puse invisible Que el amor Y algún buen Porvenir Música 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 Como el viento Que cruza este vulgar Música Va mi vida Y no encuentra el amor Música Si lograste Detenerla un poco Música Solo fue por una confusión Música Yo no quiero Ser sufrido a nadie Música Ni ser causa De ningún dolor Música Si he sufrido Y llorado En mi vida Música Caminaré La cruz que me tocó Música Soy elante Que miro la vida Como nada O como una ilusión La verdad O mentira No existe De un buen rato Logro la ocasión Música Es difícil creer Que las cosas Que las cosas Terminen Es difícil pensar De que el amor Se acaba Música No llegué a comprender De que nada De que nada Es eterno Música Que lo que empieza Termina Y que todo Tiene un final Música 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 Ese fuego Que ardió Y en sus llamas Crecía Música El dolor Que muy pronto A mi me causaría Música Pero que dolor Tan duro Cuando más te querían Cuando más te adoraban Música Música Dame el golpe de muerte Para ya no sufrir Música Música Pero que olor tan duro Cuando más te querían Cuando más te querían Cuando más te adoraban Tú me pagaste mal Música Me destrozaste el alma Me hiciste mil pedazos Dame el golpe de muerte Para ya no sufrir Música Dos avionetas salieron De una pista clandestina Música Las dos iban bien cargadas Con paquetes de la pina De la sierra en Sinaloa Salieron de madrugada Su destino era primero El llevarla hasta Tijuana Música Rigo le dice al librado Que no se te arrugue el cuero Música Si andas buscando la lana Para hacerte ganadero El miedo no lo conozco Eso lo sabes muy bien Vamos a llevar la carga Y entregarla también Música Rigo era de Sinaloa Hombre de mucho tesón Para jugarse la vida Para jugarse la vida No le faltaba valor Librado era de Durango Música El más joven de los dos Música En un rancho de Tijuana A orillas de un bebedero Música Ahí cambiaron la carga Fue lo que hicieron primero Para cruzar no hay problema Para cruzar no hay problema Le dice Rigo al librado Tengo dos cueros ya listos Y ya los tengo comprados Música Llegaron a California A entrevistarse primero Música Ahí entregaron la carga Y les dieron su dinero Rigo está hoy en California Con su mujer en un lado Librado está ya en Durango Anda comprando ganado Música Rigo era de Sinaloa Hombre de mucho tesón Para jugarse la vida No le faltaba valor Librado era de Durango Música El más joven de los dos Música Yo no soy americano Pero comprendo el inglés Yo no aprendí con mi hermano Al derecho y al revés Ya cualquier americano Lo hago temblar a mis pies Música Cuando apenas era un niño Duérfano a mi me dejaron Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano lo colgaron Y a su esposa Carmelita Cobardes la asesinaron No soy chileno ni extraño En este suelo que piso Música De México es California Música Porque Dios así lo quiso Y en mi zarape cocido Traigo mi fe de bautismo Yo me he paseado en cantinas Castigando americanos Tú serás el capitán El que mataste a mi hermano Lo agarraste sin defenso Lo agarraste sin defenso Orgulloso americano Música Yo me paseé en California Por el año del cincuenta Con mi montura plateada Y mi pistola repleta Yo soy ese mexicano Te nombré Joaquín Murrieta Joaquín Murrieta Yo por tu Gracias por ver el video. 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 Si tengo que... No tengo que soportar... Hasta que... Y... Y se levanta el castigo... Y... 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 Aurea Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!